Vamos a hacer unas carreras atléticas con algún profesor aquí del CECITE de Panindícuaro, el tema también de por un municipio más limpio, el tema de la recolecta de basura, de concientizar a la gente de que no tiremos los desperdicios, los productos sólidos a las calles, a los ríos, a las áreas verdes, a las áreas aquí de reunión de la población. Ciertas actividades que hemos estado desarrollando, en la parte cultural también ahorita vamos a tener un evento cultural en una casa muy llamativa aquí en Panindícuaro, conocida como la Casa de los Espantos, donde vamos a tener una presentación cultural el día de hoy. Hoy hemos estado actuando en los diferentes rubros aquí de Panindícuaro, el tema de los agricultores, de los ganaderos. ¡Gracias!